Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más a la dulcepedia. Hoy vamos a hacer una tarta a fresier, que es una tarta de fresas rellena con crema. Además, al final del vídeo vamos a ver una decoración muy sencilla, pero a la vez muy elegante. Os aseguro que os encantará. Además, contaros que la tarta a fresier es un clásico de la cocina francesa. Si no te quieres perder ningún detalle, quédate porque empezamos. Para hacer la base de la tarta vamos a hacer un bizcocho y para ello necesitaremos azúcar, harina y huevos. Para hacer la receta vamos a poner los huevos en un bol y los vamos a batir a velocidad media-alta por un minuto. A continuación, como muchos de vosotros sabréis, hay que bajar la velocidad de la máquina y añadir el azúcar en forma de lluvia. Una vez añadido todo el azúcar, vamos a subir la velocidad de la máquina a media-alta y vamos a batir entre 10 y 12 minutos hasta que los huevos se monten por completo. Es súper importante que respetéis el tiempo de batido, ya que si no el bizcocho no os va a crecer en el horno y os va a quedar muy apelmazado. Una vez pasados esos 12 minutos de batido, vais a poder ver cómo la masa ha doblado su volumen y al levantar las varillas, éstas hacen un punto de letra perfecto. Es decir, que al levantar las varillas la masa se quede perfectamente dibujada. Una vez llegados a este punto, vamos a coger un colador fino y vamos a añadir la harina. Lo hacemos así para que así la masa nos quede lisa y sin grumos. La harina no la vamos a mezclar con unas varillas, sino que la vamos a mezclar con una espátula de silicona, ya que así no corremos ningún riesgo de que el bizcocho se nos desinfle. Los movimientos que hay que hacer para mezclar el bizcocho son envolventes, del centro a los laterales, y de manera delicada. Ahora que ya tenemos la masa de bizcocho hecha, la vamos a verter sobre un molde de 26 centímetros de diámetro. Antes de poner la masa, no os olvidéis de engrasar el molde con mantequilla o aceite. Y ahora que ya lo tenemos todo listo, solamente nos quedaría hornearlo. Lo vamos a hornear a 170 grados entre 30 y 40 minutos. No os olvidéis de poner el calor arriba y abajo y apagar el ventilador. Para saber cuándo sacarlo del horno, simplemente lo vamos a pinchar con un palillo y cuando este salga limpio es que ya está. Ahora, antes de desmoldar, vamos a dejar que el bizcocho se atempere 20 minutos así, dentro del molde. Y después, pasado ese tiempo, lo vamos a desmoldar. Para finalizar, vamos a dejar que el bizcocho se acabe de enfriar sobre la rejilla. Y mientras tanto, vamos a ver cómo hacer la crema muselina. Para hacerla, necesitaremos leche, yemas de huevo, dos pesajes diferentes de mantequilla, azúcar, maicena, harina y vainilla. Para hacer la crema muselina, primero hay que hacer una crema pastelera. Y para ello, dentro de la leche, vamos a añadir la vainilla y la mitad del azúcar. La otra mitad la vamos a guardar para utilizar más adelante. Ahora, vamos a encender el fuego y vamos a calentar la leche hasta que hierva. Y cuando ésta haya hervido, vamos a apagar el fuego y la vamos a dejar tapada, infusionando por 20 minutos. Pasado ese tiempo, en un bol vamos a poner las yemas y la otra mitad de azúcar que teníamos reservado. Lo vamos a mezclar bien con unas varillas y después vamos a añadir la harina y la maicena. Lo vamos a mezclar todo hasta conseguir una masa lisa y sedosa, y sobre todo, que no tenga grumos. Entonces, vamos a dejar de mezclar y vamos a añadir un poco de leche. Y lo vamos a mezclar todo hasta unificar texturas. Y después, vamos a añadir la mitad de la leche dentro de las yemas. A continuación, vamos a devolver esta mitad de la leche a la otra. Y ahora sí que vamos a cocinar nuestra crema pastelera. La vamos a cocinar a fuego medio-alto entre 7 y 8 minutos. Es muy importante que no dejéis de mover en ningún momento. Cuando vosotros veáis que la crema pastelera está espesa y no tiene grumos, la vamos a retirar del fuego. Y una vez fuera del fuego, la vamos a batir y le vamos a añadir la primera mitad de mantequilla. La mantequilla no la vamos a poner toda de golpe, sino que la vamos a poner en dos o tres veces. Una vez tengáis toda la mantequilla fundida dentro de la crema pastelera, lo que vamos a hacer es pasarla a un bol y la vamos a tapar con film. Este lo vamos a poner a piel, es decir, que tenga contacto directo con la crema pastelera. Hacerlo así va a evitar que a la crema pastelera le salga una capa dura que puede llegar a arruinar nuestra crema final. Bueno, y ahora lo que hay que hacer es llevarse la crema pastelera a la nevera o refrigerador por una hora. Y dejar el segundo pesaje de mantequilla a temperatura ambiente para que esté cremosa. Pasada esa hora, vamos a poner la mantequilla en un bol. Pero antes, vamos a comprobar que la mantequilla tiene una textura cremosa, como veis ahora en el vídeo. Si no es así, la vamos a poner 10 o 15 segundos en el microondas. Ahora vamos a batir la mantequilla unos 3 minutos a velocidad media alta o hasta que vosotros veáis que esta se esponja y adquiere una tonalidad blanquecina. Cuando esté así, vamos a añadir la crema pastelera que tendremos reservada en la nevera y vamos a batir todo junto unos 6 o 7 minutos a velocidad media alta hasta que se monte. Tendréis que dejar de batir cuando esta adquiera una textura como de chantilly o crema montada. Ahora, antes de ver el montaje de la tarta, os quiero enseñar rápidamente cómo hacer un almibar. Para hacerlo vamos a necesitar agua, azúcar y un poco de vuestro alcohol favorito. Para hacerlo, en una olla simplemente vamos a poner agua y azúcar y nos vamos a llevar esta olla al fuego hasta que el azúcar se funda. Después verteremos el almibar en una olla y vamos a esperar a que se enfríe. Y cuando esté completamente frío, y no antes, añadiremos el alcohol. Ahora que ya tenemos todas las elaboraciones hechas, vamos a ver cómo montar la tarta. Y para ello necesitaremos el bizcocho, la crema puesta en una manga, fresas y el almíbar. Lo que vamos a hacer es coger un molde desmontable que sea más grande que el bizcocho. En caso de que no lo tengáis, lo que podéis hacer es recortar el bizcocho 1 o 2 centímetros para que sea más pequeño. Y lo vamos a partir por la mitad, es decir, vamos a hacer dos capas. Al cortarlo tenéis que tener cuidado de no rebanaros la mano por la mitad. Ahora vamos a poner una de las capas en la base del molde y la vamos a empapar con el almíbar que teníamos hecho. Recordad que tenéis que aplicarlo cuando esté frío, no vale que esté caliente. Y a continuación vamos a lavar las fresas, les vamos a quitar la parte verde y las vamos a partir por la mitad. Intentar que todas las fresas tengan el mismo tamaño, más adelante os explico el por qué. Ahora vamos a poner todas las fresas por la pared de la tarta. Vamos a ponerlas de manera que la parte cortada mire siempre para afuera. Y os he dicho de poner la misma medida de fresas porque así nos va a quedar toda la tarta mucho más armónica. Cuando terminemos, vamos a rellenar todos los huequitos que quedan en las fresas con la crema muselina. Y después acabaremos de rellenar todo el bizcocho con la crema. Os cuento que, para darle un factor sorpresa y una explosión de sabor a la tarta, vamos a rellenarla con fresas laminadas. Este pequeño detalle va a hacer que vuestra tarta sea irresistible. Por último, vamos a aplanar con una espátula la parte superior de la tarta y le vamos a añadir la última capa de bizcocho. También vamos a almibarar esta última capa de bizcocho para evitar que nos quede seco. Por último, le vamos a pasar una espatulilla de cocina para dejar la parte de arriba lo más lisa posible. Intentar que os quede un espacio libre en la parte superior para poder poner el glaseado. Y ahora sí que nos vamos a llevar la tarta dos horas a la nevera. La última receta que vamos a ver es el glaseado. Y para hacerlo necesitaremos agua, azúcar, leche condensada, gelatina en polvo, chocolate blanco y colorante rojo. Vamos a empezar la receta hidratando la gelatina con 5 cucharadas del total del agua de la receta. Y después la vamos a dejar hidratar 10 minutos. Por otro lado, mientras la gelatina se hidrata, en una olla vamos a poner el agua, el azúcar y la leche condensada. Lo mezclaremos todo bien y nos lo vamos a llevar al fuego. Lo vamos a cocinar a fuego alto hasta que hierva. Una cosita importante es que no tenéis que dejar de remover en ningún momento. A continuación vamos a bajar el fuego al mínimo y vamos a añadir el chocolate blanco. Vamos a tenerlo cocinando hasta que se funda todo el chocolate. Y una vez que el chocolate está fundido, le vamos a añadir la gelatina ya hidratada. Por último, cuando no haya ningún grumo ni de gelatina ni de chocolate blanco, vamos a sacar el glaseado del fuego y lo vamos a pasar a un bol o cualquier otra cosa. Y entonces le vamos a poner un poquito de colorante en gel de rojo intenso. Ahora lo vamos a mezclar todo bien y lo vamos a dejar reposando a temperatura ambiente hasta que baje un poquito de temperatura. Cuando el glaseado esté sobre los 40 grados, lo vamos a verter sobre la tarta. Es importante ayudarse con una cuchara para no estropear la superficie y también que la tarta esté fría. Ahora nos vamos a llevar la tarta 4 horas a la nevera para que el glaseado solidifique bien. Y una vez pasado ese tiempo de reposo, ya podemos sacar la tarta de la nevera y desmoldarla. Para que la tarta nos quede con unos bordes perfectos, lo que vamos a hacer es pasar una espatulilla por sus paredes. Y ahora familia, ha llegado el momento definitivo, que es el desmoldado. Nos ha quedado una tarta preciosa y maravillosa. Lo único que, como podéis observar, los bordes son algo rugosos. Para solucionar este pequeño problemita, lo que vamos a hacer es pasar la espatulilla de manera delicada por sus paredes. Por último, vamos a decorar esta tarta como se merece, dándole un toque muy elegante. Para ello, vamos a utilizar unos rizos curvados de chocolate blanco. Si quieres que te enseñe cómo hacer este tipo de decoraciones, déjamelo en los comentarios. A la tarta también le vamos a poner unas fresas frescas cortadas por la mitad y unas florecitas de fondant. Y hasta aquí la videoreceta de hoy. Espero que esta tarta Frasier os haya gustado mucho y que la practiquéis en casa ahora que se acerca el tiempo de fresas. Y una vez llegados a este punto, me gustaría compartir con vosotros un momento muy especial. Y es que yo esta tarta la hice para mi madre, para un domingo que nos íbamos a reunir todos juntos. Y la verdad que, como podéis ver, fue todo un éxito. Le encantó y se emocionó muchísimo. Uy, un poco más y se me olvida enseñaros unas tomas del corte de la tarta. La verdad que es una proporción ideal entre bizcocho y crema. Y además, el punch de sabor que le dan las fresas es increíble. Bueno amigos y amigas, y hasta aquí la videoreceta de hoy. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos pronto en la próxima videoreceta. Adiós. Adiós.